...de parte del público de Colón, la gente de la capital... ¡Colón! ¡Ahorita! 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 ¡Está chilo! ¡Para! Para la ti, eh, para la, para... ¡Mira! Yo tengo que decir por qué está música Porque dicen para todos los hombres Si, dicen para todos los hombres que viene dije Mami, es la mejor, que tú eres la única, que tú eres la propia Y eso es que... ¡Vaya! Dios me! Yo le digo a todo esto a ti ¡A mi no es! La que sonríe, pues tú eres el perdedor Yo te voy a confiar desde fuera, vaya afuera, rezar Pero ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada contigo Así es más claro, más claro como la uva, así que yo no quiero nada contigo Ya no quiero nada contigo, vale ¿Por qué no me digan, eh? 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 ¿Por qué no me digan? ¿Por qué no me digan? ¡Aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre estamos viejos Basta, tranquilo Esto es lo que me dice, ey La andan salí antes Y después de saltar La nueva ficha en el cuerpo en el reggae Son pepones de mujeres y por dentro el cuerpo Toma la mujer Todos los chapales Toma la mujer Escuadra, escuadra, arriba, 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 arriba Si te arriba, ya, hui, si te vienes, pues no Pasa Es mucha gracia a todos los electores Abre el oficio ¡Mierda!